Despertar en nuestras cols, Valencia, Río, en la senda de esos llaves de presión. Creo en el carrera y callar, reflejan nuestros trastos para fallar. Y mantén la tradición de esta canción. Y a una estoreta bellita para fallar, sentí un ser de tío bien. Y van y un galo que el feín se esblando un ampera, voy a dar el porche. Y a una estoreta bellita para fallar, sentí un ser de tío bien. Con paz de esta canción. En las caras de la llen, todos esconden. En las caras de la llen, todos esconden. No te separes, el cariú del meo poder, reineta ballena. Que si tu indesias, un nivel tendré que ser. Y a una estoreta bellita para fallar, sentí un ser. Verá la valla del delgaré. Verá la valla del delgaré. Gracias por ver el video.